La verdad es que estoy muy contenta de presentarles esta propuesta también que está bastante, bastante interesante. Y les tengo uno de los mejores eventos a los que pueden ir respecto a wellness, que a diferencia del fitness, se encarga también de la salud física, mental y espiritual, que es algo 360 grados para que el ser humano esté mejor. Y bueno, quiero presentarles a nuestro invitado. Él es ingeniero en alimentos, health coach, organizador y fundador del Bienfest. Y él es Ade Alvarado. Bienvenido, Ade, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luz. Bien, ¿y tú qué tal? Estoy súper bien y cada vez mejor, como los vinos, cada vez más vieja y más buena. Qué bueno, Luz, me da mucho gusto. Tú también, ¿verdad, Ade? También, también como tú. No pasan los años por allá. Así es. Me gustaría, Ade, que nos platicaras un poquito respecto al Bienfest, de dónde nace regularmente estos proyectos tan apasionantes y tan bonitos, a veces nacen de alguna experiencia personal por la que tú descubres tu misión y tu pasión en la vida. ¿Cuál ha sido la tuya y la del Bienfest? Pues, mira, yo siempre quise tener un impacto social importante. Y en México, yo no entendía cómo, siendo un país tan vasto en recursos, en ecosistemas, cómo podía haber tantas personas con desnutrición, por un lado, y por otro lado, con sobrepeso y obesidad. Me parecía una contradicción. Y desde muy pequeño, en la infancia, mi mamá nos inculcó mucho todo el tema de la alimentación saludable, de hacer yoga, nos llevaba a retiros, a mí y a mis hermanos. Y yo creo que ya traía esa semillita sembrada. Después estudié ingeniería en alimentos y me di cuenta que hay muchos productos, pero pocos realmente se centran en la salud del consumidor. A mí en la carrera me decían, tú puedes hacer un producto que sea delicioso, solamente cuida, que sea bajo el costo y producirlo por volumen. Era como la regla de oro. Siempre y cuando le gusta a la gente, ya con eso tienes. Y pues me di cuenta que ninguno, realmente nadie me decía que tenía que ser un producto que fuera enfocado a la salud de las personas, que realmente nutriera a las personas. Y entonces me di cuenta que ahí había un hueco muy importante. Y eso aunado al interés que yo tenía por tener un impacto social, fue como me empecé a sumergir más estudiando nutrición y dietética, certificando como health coach. Y a partir de ahí se me ocurrió hacer un evento donde pudiéramos reunir tanto la parte educativa como la parte de los productos. Que las personas sepan por qué es importante cuidarse y tengan las herramientas para crear esta conciencia de una buena salud, una salud integral. Y también conozcan que hay marcas de productos y servicios que realmente contribuyen a la salud del consumidor. Y fue así como surgió Bienfest, de una manera muy espontánea Luz. La primera vez que lo organizamos, queríamos hacer un ciclo de conferencias con algunas marcas de productos. Y para nuestra sorpresa, pues hubo una respuesta increíble. Esto fue en el 2013. Y a partir de ahí empezó a crecer y muchas personas se han sumado, muchas marcas, muchos especialistas. Y eso ha llevado al Bienfest no solamente a hacer un evento, sino a hacer un movimiento donde el propósito es que cada día más personas cuiden su salud de una manera integral. Me encanta porque, mira, son cosas que en la escuela nunca nos enseñan ni en la casa, ¿verdad? No hay una materia como tal que se llame nutrición. Y esa nutrición que va desde lo que te metes a la boca, desde lo que entra por tus ojos, desde lo que permites que escuchen tus oídos y, por supuesto, lo que dices, ¿no? Entonces, uno tiene que ir a educarse a este tipo de eventos porque si no, estamos como estamos, ¿no? Así que, ¿qué pasa dentro del Bienfest, mi querido Ade? Mira, en Bienfest reunimos a más de 100 marcas de productos saludables, tanto productos, alimentos, productos para la piel, también servicios y especialistas, para que ahí puedas encontrar cualquiera que sea la solución a lo que estés buscando en este momento y veas que existen muchas marcas. Vamos a tener la zona expo con todos estos stands. Y también vamos a tener un programa educativo muy interesante con más de 65 ponentes de diferentes especialidades. Porque, como bien mencionas, la salud integral no nada más es física, no nada más es nutrición. Tiene también mucho que ver con la salud mental, con la salud emocional. Tiene que ver con la actividad física y el ejercicio. También va a haber talleres de cocina. Va a haber talleres de emprendimiento para las personas que quieren emprender en el mundo saludable también. Va a haber clases de actividad física, clases de yoga. Va a haber todo tipo de actividades para tener una salud integral. Y lo padre de eso, Luz, es que todas las personas están invitadas. Siempre y cuando quieran cuidarse, que tomen esas decisiones de estar bien o de estar mejor, son bienvenidas. No importa la edad, no importa los intereses, los gustos, en Bienfest van a encontrar un poco de todo. Y seguro estoy que van a encontrar lo que están buscando para llevar su salud al siguiente nivel, al siguiente paso. Ade, este evento será el 6 y 7 de noviembre, ¿es correcto? Así es, sábado 6 y domingo 7 de noviembre. ¿En dónde? Va a ser en el Salón Los Candiles, en Polanco, que es Avenida Ejército Nacional número 613. Ahí vamos a estar en todo el foro. Va a ser tanto el auditorio como el salón principal. Vamos a tener un jardín. Vamos a tener salones de conferencias. Va a haber actividades para toda la familia. De hecho, va a haber muchas actividades para niños, porque creemos que es muy importante desde pequeños irles inculcando también la importancia de la salud y de los hábitos saludables. Así que va a haber música, va a haber todo tipo de actividades donde las personas se lo pasan increíble luz, la pasan muy, muy bien, además de que hay muchas sorpresas de todas las marcas participantes. Claro, ¿qué sí tiene algún costo, Ade? Sí tiene un costo la entrada, es cuota de recuperación. Si compran el boleto, van a poder tener acceso a todo lo que quieran, tanto a la zona expo como las actividades en el jardín, como en los salones de conferencias. El costo del boleto en taquilla va a ser $800 pesos por los dos días y $600 pesos por un día, pero pueden aprovechar para comprarlo en línea porque el precio preventa es el 50%. Así que vale muchísimo la pena. Claro, y de verdad que vale la pena invertir en estos eventos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un fin de semana, en lugar de estar encerrado en tu casita, te sales y te nutres y de paso nutres a tu familia compartiendo en estos eventos donde, como dices, va a haber muchísimas actividades, incluso para los niños. Así que creo que es de una suma importancia que empezamos a poner atención y conciencia en qué invertimos nuestro dinero y sobre todo nuestro tiempo. Ade, ¿y tú como experto en alimentos, como experto también en temas de la industria, ¿cuáles serían los principales hábitos que tendría que cambiar y empezar a cambiar cualquier persona desde su casa para tener una nutrición? ¿Cómo lo dices? Una nutrición completa, una nutrición adecuada, una nutrición ideal, ¿no? Sí, pues mira, yo lo más básico y más sencillo que le puedo recomendar a todo mundo es, hay que regresar a lo original, al origen, a lo natural. En México tenemos muchos mercados, en cualquier colonia en la que vivas hay un mercado local, también hay mercados sobre ruedas, además están las centrales, hay muchos lugares donde puedes encontrar alimentos frescos, naturales. Entonces, eso es como lo más sencillo, porque luego dicen es que es complicado o no hay oferta o es muy caro lo saludable y no es cierto, no es cierto. En México tenemos nopales, tenemos quelites, tenemos maíz, tenemos frutas de todo tipo, semillas, cereales. Así que es muy sencillo, compra natural, compra fresco, trata de comer lo más natural posible y lo menos procesado posible. Eso es como lo mínimo indispensable para tener una buena alimentación en casa. Es muy importante meterse a la cocina, que es algo que tradicionalmente en México todas las familias se reunían en torno a la mesa y todavía, pero cada día menos en torno a la cocina. Y es ahí donde empieza la nutrición familiar. Así que vale mucho la pena que involucres a tus familiares, que te ayuden a preparar, porque además puedes preparar cosas deliciosas, puedes hacer una actividad recreativa y muy nutritiva, tanto en lo físico como también en lo emocional. Entonces, como lo más sencillo, Luz, de ahí, para eso está bien Fest, para que encuentren todo lo demás que hay, todas las marcas de productos realmente saludables. Nosotros llevamos a cabo una curaduría donde revisamos todos los ingredientes para que los productos no tengan aditivos químicos, no tengan colorantes, no tengan ningún tipo de aditivo sintético. Y además, pues pueden conocer muchas prácticas también, por ejemplo, de actividad física. Tenemos a muchos maestros y sobre todo, Luz, tenemos a ponentes de primerísima calidad, tenemos conferencistas que tienen una gran trayectoria, que pueden estar seguros, las personas que nos visiten, que van a encontrar mucha inspiración y muchos recursos muy valiosos de la mano de expertos, de realmente expertos, para que tengan la total certeza de lo que estén aprendiendo, lo puedan poner en función de su bienestar. Padrísimo, Ade. Bueno, pues no nos queda sino más que recordarles que este sábado 6 y domingo 7 de noviembre se lleva a cabo este magno evento que es el Bien Fest, para que vayan ustedes y toda su familia y aprendan a nutrirse, porque la nutrición, nuevamente, no solamente está en lo que uno come, sino en lo que uno ve, escucha, lo que uno siente, todo eso, asegurémonos de que esa nutrición sea 360 grados. Y, pues bueno, ya saben, para comprar los boletos en preventa, 50% de descuento en la página de internet bienfest.com, ¿es correcto, Ade? Así es, bienfest.com, ahí van a encontrar toda la información. Si se quieren ir directamente a los boletos, es bienfest.com, diagonal boletos, y ahí van a encontrar el precio preventa. Así que aprovechen, porque vale la pena que ahorita están en un precio preferencial y vayan viendo el programa para que vean qué clases son las que más les interesa, porque la verdad es que está súper, súper interesante y vienen ponentes de primerísimo nivel, que es muy difícil tenerlos a todos reunidos en un solo lugar. Padre. Y tan solo ir, imagínate, Luz, ir a alguno de estos, con estos ponentes a alguna clase o alguna conferencia o algún seminario, pues realmente es mucho más alto el precio que tendrían que pagar. Si lo pueden ver en Bienfest, pues qué mejor. Claro. Oye, Ade, y también tienen los Bienpremios, que ahí hay que invitar a la gente a que nomine, si ellos tienen alguna persona favorita, algún producto o servicio favorito que vale la pena compartir con los demás, porque pues justamente están en esa búsqueda constante, ¿no? Así es, también están los Bienpremios, bienpremios.com, se pueden meter a nominar y a votar por sus especialistas favoritos y hay muchas categorías, Luz, así que, así como hay nutriólogos, health coaches o fitness coaches, también hay chefs, también hay periodistas, así que, hay muchas categorías para que también invites a tu foro a que te nomine, Luz, para que tú también estés como parte de los Bienpremios. Claro que sí, mi gente, bien bonita, bueno, pues ya saben, hay que compartir todo esto, toda esta sabiduría, está para compartirla, así que métanse a BienFez, Bienpremios y nos vemos ahí en sábado 6 y domingo 7 de noviembre. Gracias, Aved, te mandamos un abrazo, felicidades. Igualmente, Luz, que estés muy bien, saludos. Luz,